... Llovesolides nace en 1999 como un movimiento solidario y participativo de jóvenes y para jóvenes... ...organizado en base a asociaciones locales que mantienen su autonomía organizativa... ...pero que se comportan como una organización red con sede en distintos países... ...que buscan promover el desarrollo comunitario a través de la formación, la orientación y la inserción de líderes comunitarios. Llovesolides es una asociación de jóvenes para jóvenes. Nacemos en el año 1999 en un barrio de las aforas de Valencia, el barrio de La Coma... ...y bueno, en el amparo de una experiencia del colegio mayor donde todos residíamos... ...y nos quedamos impregnados de la solidaridad que se respiraba en el barrio... ...y de alguna manera queríamos seguir trabajando por un mundo más justo. Entonces nos constituimos como asociación. Llovesolides surge con el ansia de comprometer a jóvenes estudiantes con su entorno más cercano... ...haciendo compatible su vida de estudiantes con la participación y compromiso social. De esta forma, jóvenes valencianos y valencianas, pero también llegados de otros países a Valencia... ...para cursar estudios superiores, coincidieron en un proyecto de integración social... ...en el barrio de La Coma, barrio ubicado en el municipio valenciano de Paterna. Llovesolides tiene varias áreas de trabajo, concretamente tres. Por una parte la cooperación y el co-desarrollo, por otra parte la sociedad de la información... ...y por otra parte tenemos todo el área de sensibilización. Dentro de ellas trabajamos varios proyectos y programas. El papel de todos estos primeros jóvenes comprometidos en el año 1999... ...fue compaginar su formación académica con el compromiso y participación... ...en acciones y actividades volcadas en este barrio. De esta experiencia se conformó un grupo de jóvenes que no quiso finalizar su compromiso social... ...cuando terminó su pertenencia a este proyecto... ...y prolongaron este compromiso social con poblaciones más vulnerables. La idea central de hacer compatible la formación académica de estudiantes... ...con la participación ciudadana ha sido el fundamento en la que se han constituido... ...las diversas redes joves sólides que a día de hoy existen en cinco países más... ...como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Ecuador y Marruecos. Jóvenes universitarios que ya están formados, ya tienen una carrera universitaria... ...vienen aquí a España a formarse en una especialidad de cooperación o de co-desarrollo. A su vez, durante su estancia aquí en España, ellos tienen el compromiso social de participar... ...en distintas entidades, bien sean asociaciones de inmigrantes, asociaciones de cooperación... ...donde de alguna manera pueden revertir esa solidaridad que reciben... ...la revierten también en la sociedad de acogida... ...y al retorno a sus países quedan comprometidos con esa labor social. Desde Llovesólides queremos consolidar nuestros proyectos... ...especialmente en el ámbito de la cooperación y el co-desarrollo. Somos una entidad que viene trabajando estos temas desde hace mucho tiempo... ...y podemos decir que somos una de las entidades más especializadas en este campo... ...en la comunidad valenciana. Entonces, queremos seguir aportando en este ámbito, investigar en el ámbito de la cooperación... ...revertir nuestra experiencia, es decir, plasmar todo aquello que sabemos hacer... ...por escrito, porque muchas veces toda esa experiencia que hemos adquirido... ...queda simplemente en eso, en un recuerdo. Entonces, uno de nuestros retos es investigar y plasmar todo lo que hemos vivido... ...en documentación, en dosieres, en información que pueda servir también... ...a otras entidades que podamos compartir. Esta meta de compromiso y el fomento de un liderazgo juvenil... ...es el punto de confluencia del trabajo desarrollado por esta estructura red... ...que quiere, ante todo, ser un elemento promotor de la transformación social... ...hacia otra forma de ver y de vivir el desarrollo. La sede valenciana trabaja en diferentes áreas de intervención... ...como son la Sociedad de la Información y la Comunicación... ...la Sensibilización Social y Promoción del Voluntariado... ...o la Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo. Así, desde esta entidad, se pretende promover la igualdad de oportunidades... ...y generar espacios de desarrollo local en las comunidades menos favorecidas... ...a través de la cualificación de jóvenes y la generación de oportunidades... ...en ámbitos sociales, culturales y laborales... ...favoreciendo, en todo caso, la inclusión social de las personas... ...y respetando los valores de interculturalidad, tolerancia y derechos humanos. A través de la red Llovesolides queremos consolidar nuestros proyectos... ...diversificar nuestras fuentes de financiación... ...y potenciar mucho más el trabajo que venimos desarrollando de manera particular... ...pero en este caso, a través de proyectos emblemáticos... ...que serían organizados y consolidados a través de la red. Con el objetivo claro de crear una sociedad más abierta a la igualdad... ...rompiendo las fronteras espaciales, culturales y simbólicas... ...que separan a las personas ricas de las pobres... ...desde Llovesolides España, se busca impulsar acciones de ecodesarrollo... ...para la implicación de las personas inmigradas en la promoción de sus países... ...apostando por la formación de líderes para el desarrollo comunitario... ...de la acción social y contribuyendo al desarrollo de la sociedad... ...tanto en países en desarrollo como en contextos desfavorecidos... ...de nuestro territorio valenciano. Fomentar la igualdad de oportunidades en un contexto social multicultural... ...favorecer la convivencia y el diálogo intercultural... ...además de la integración social de inmigrantes... ...o reducir la brecha digital como nuevo factor de exclusión social... ...en colectivos desfavorecidos... ...son otros de los aspectos por los que se preocupa esta entidad. La red Llovesolides para las entidades locales... ...en este caso para Llovesolides Valencia... ...supone un reto importante de consolidación... ...de todo el trabajo adquirido a lo largo de estos años... ...y también un reto importante de compartir, del trabajo en red... ...porque hasta ahora hemos venido trabajando de manera informal... ...ahora nos constituimos como una asociación de asociaciones... ...y queremos seguir trabajando conjuntamente... ...queremos compartir todas nuestras experiencias... ...queremos formarnos a través de la red... ...uno de los objetivos es que podamos compartir formación... ...y seguir afianzando nuestros proyectos. En sus más de 12 años de andadura Llovesolides... ...ha crecido el número de beneficiarios directos... ...se han formulado y ejecutado nuevos proyectos... ...que han permitido ampliar lazos estratégicos... ...y crear oportunidades para los jóvenes... ...se ha ampliado el área de cobertura hacia otras zonas... ...con proyectos de formación superior... ...y se han firmado nuevos convenios de colaboración... ...que garantizan la sostenibilidad de todos sus proyectos... ...además ha crecido el número de colaboradores... ...que creen en este proyecto... ...que se caracteriza por sus valores... ...de honestidad, legitimidad, sostenibilidad... ...liderazgo, solidaridad y confianza. ¡Gracias por ver el video!